Tengo una carta de despedida de Noelia, y dice así, Bolsoni, por las noches, cuando pensaba en ti, solía tocarme, y la pasaba muy bien, tenía grandes, grandes sueños. ¿Cómo se llama la chica? Noelia. Esto es de Noelia, acaba de llegar. Había un tema de Mino Bravo, ¿no? Noelia, 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 Noelia. No, no, era cada vez Noelia. Noelia, 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 Noelia. Bueno, no llego, ¿no? Pero era Noelia, 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 Noelia. O sea, se pasaba con el Noelia, ¿sabes? Bueno, y Noelia dice así, Bolsoni, por las noches, tenía grandes sueños contigo, y ahora no sé lo que voy a hacer porque no tengo motivación, estoy deprimida, pienso que ya no voy a volver a verte nunca más, Bolsoni. Contigo la vida era fácil, alegre y divertida. Mis amigas y mis primas estaban, sentían celos de mí porque mi vida estaba plena contigo, ¿vale? Y a partir de ahora, nunca más, nunca más voy a salir a la calle. Adiós, querido Bolsoni, has sido el motor de mi vida. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Muy fuerte, ¿eh? El motor de mi vida. ¿De dónde, Noelia? ¿Pone de dónde? Vasca. Vasca. Vas con gala. Vas con gala. Sí. Ah, postdata. Mira, si alguna vez volvieras, en mi vida volvería a salir el sol. Muy poético, ¿eh? Muy poético. Muy fuerte, muy fuerte. Dice que las amigas y las primas, que le tenían celos, porque la vida de Noelia, gracias a Bolsoni, era plena. ¿Y tú has llegado a contactar con ella? ¿Os llegó la carta solamente? No, nos llegó ahora en un burofax. Ahora en un burofax. ¿A dónde tenemos el factor? Aquí debajo de la mesa. Mira, aquí debajo. Interesante, ¿eh? ¿En una mesa con fax? ¿Nunca he visto una microfax? No, sí, es un fax for cutting. Es la última generación de Sony. ¿Es de Apple? No, es Sony. Sony. Sony ahora ha hecho un micro... Friquitín usa Sony solamente. Un microburofax que lo puedes enganchar en cualquier otro. O sea, ¿ves cómo suena? Sí, sí. ¿Es natural el pelo de Heidi? ¿Qué? ¿El pelo de Heidi es natural? Sí, es pelo de marmota. Es pelo auténtico de marmota. ¿Pasí? En los años 70, las marmotas se iban de culo y las depilaban. Y hacían el pelo de las muñecas. La clásica, hacía la muñeca de Heidi. Sí, pero solo la hacían con famosa. Ajá. Dato interesante que mucha gente no lo sabe. No, hay gente que no lo sabe. Y tampoco sabe que en una subasta puede alcanzar la friolera de unos 10.000, 4.000 euros. O sea, este muñeco que tenemos aquí en vivo, ¿cuánto puede costar? ¿Este? ¿Este? Pues bien, este, es de pelo de marmota, de los años 70, que solo famosa fabricaba, ¿vale? Y en subasta ahora mismo puede alcanzar 3.000, 4.000 euros. 4.000 euros. Interesante, ¿eh? Interesante. Sí. ¿Hay para hombres o solo para mujeres? No, no, es unisex. Unisex. Es para hombres y putos. Y putos también. Y mujeres. Y enanos y travestis, ¿no? No, los enanos y travestis no, porque están pegadas las muñecas que hay para ellos. Ah, hay un artículo que dice prohibido la venta de enanos y travestis. Sí, nada de travestis y nada de enanos. O sea, es que con esto podemos tener un serio problema, ¿no? Mira, mis saludos a los travestis, no tengo nada contra ellos y a los enanos, pero que no nos toquen las bolas. ¿Qué opinión me dices tú de los enanos y los travestis, de los vídeos esos que han salido? Bueno, mira, el último ataque que hemos recibido de los travestis me parece que es envidia, porque somos más putos que ellos. Y el fan, muy valiente, el fan, ¿eh? El fan me ha gustado un par de huevos. Se comió dos roscas, pero bueno. Sí, no, pero no le importaba. Podrían comerse seis o siete las que hicieron el fan por nosotros. Pero ha sido valiente, muy valiente. Sí, bueno, la mayoría de nuestros fans... Es de Honduras, ¿eh? ¿De Honduras? Sí, sí. También tenemos, también tenemos campos. Seguidores en Honduras. ¿Este es de Indonesia? No, no, este es de Honduras. Es puto, pero de Honduras. Bueno, ¿qué te parece Noelia? ¿Quieres que le mandemos un saludo a Noelia? Sí, va a ver. Yo, tú tienes amigos como Polsoni, también. Bueno, la música muy buena, ¿eh? La de Polsoni. No hay más. Solo música directa. Se pimpló los... Sí, sí. Los cincuenta aguita ahí. Sí, pero estuvo muy bien, ¿eh? En un momento... Apareció... En un momento muy triste. En un momento justo. En un momento muy triste para Fulgitino. Sí, sí. La EFE y a Polsoni. Polsoni era como... Se misturaba mucho para Fulgitino. Espero que... Si me estás viendo, por favor, hace ese vídeo. Y no te la juegues, ¿eh? Con Fulgitino. Hace falta... Que sea valiente, ¿no? Sé valiente. No tengas miedo de la palabra puto. No, no hace daño a nadie. No. Yo la digo cien veces a mí. Sí, tú vas al mercado y dices, dame el puto pan. Sí, puto, dame esto, puto. Dame el puto pan. Puto. Dame el puto pan. ¿Cuánto se debe puto? Pues me adelanto a un coche y le digo, puto de mierda. Mierda es una palabra nueva que estamos usando, ¿eh? Ahora se está expandiendo gracias a su... Mierda. No, puto. ¿Y de hijo de puta? También, también. Hija de puta estaba un poco olvidada. Pero gracias a Freaky Tims estar aquí... Estamos relanzando el hijo de puta. Bueno, son cosas retras como el pasado. O sea, nosotros somos una especie de coleccionistas del humor. Sí, coleccionistas de insultos, podríamos decir. Y de cosas retras, porque hija de puta estaba muy olvidada. Hijo de puta, hija de puta. La habían olvidado mucho. Bueno, y el puto también, ¿no? Está un poco descuidado. Bueno, puto es una palabra que no pasa de modo, ¿eh? Sí, se utilizaba ya en los 70 y en los 60. Tengo una pregunta para hacerte, George. No, no, me da miedo, ¿eh? ¿Cuánto tardas en tomarte un café? A veces puedo tardar hasta 3, 3 horas y media, 4, a veces, 5. Porque he visto en ti... Sí. ...varias horas, por unos 6 días, con el mismo café. Sí, bueno, porque es algo que me caracteriza la paciencia. ¿Qué te alimentas a base de café, sobre todo? Sí, bueno, cuando yo tenía 9 años, bueno, incluso un poco más joven, mi abuela, para deshaunar, comer y cenar, me daba un vaso como este, pero así, enorme, de café con leche. Entonces me volví, me volví cafeinómano. ¿Cafeinómano? Cafeinómano. ¿Como quien se vuelve el cocainómano? No, no, yo soy cafeinómano. Cafeinómano. Sí, de café. ¿Pero con leche, lo tomas? Sí. ¿Pero quiero decir algo a toda la gente que nos está siguiendo desde aquí? ¿Café de Colombia o de dónde? ¿O brasileño? No, de todas partes. No importa. El café es nuestro amigo. Ajá. ¿O podríamos decir en inglés cómo sería? El café es mi amigo. Es tu amigo, 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 es tu amigo. Perfecto, tenemos mucho fan de... Para Indonesia, el café es tu amigo. Yo amigo. Para Indonesia, Indonesia, tu amigo. Y Tailandia también. Tailandia, el café es tu amigo. Muy bien, muy bien. Olvidamos todos los ángeles. La gente se ríe, pero bueno, es normal. No, es para el canal Frikitín, ¿eh? ¿El canal? El canal Frikitín. ¿Qué? 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 El canal 37 de Barcelona, de TDT. ¿Para los buscaron ustedes? No, es de los 70. De los años 70. Es una famosa. Y él es un TED articulador de primera generación original. Bueno, metíos en Frikitín. Busca Frikitín canal, todo junto a Frikittea. Y verás el tema que... Donde vamos a... Estamos en Google y estamos en todos lados. Si te lo prometo, dale, pues ya te cae mucho la corucha. Y dale caña. Vale. Bueno, no podemos... A Indonesia, quiero mandar un mensaje. Que lo suelo poner siempre en Google. Love. Love. Ah, y para Dynamo, que me estaba viendo seguro... ¿Eres amigo de Dynamo, no? Sí, me escriben mucho. ¿Te escriben mucho? Me escriben, me escriben por Google. ¿Dicen que es puto o no? Sí, ya lo dije que es puto. Sí, sí. Como yo. Como tú. Como yo, como todo. Como yo. Como Colsoni. Bueno, como todos. Como todos, ¿no? Sí. Bueno, pues para Dynamo, un fuerte abrazo. De Magic. A Magic. It's love. Love. Yo siempre digo love. 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 Love forever. ¿Alguno me ha dicho? ¿Qué quieres decir con love? Love forever. Love. Oye. Está al lado de la caixa... Los hermanos mayores también. Tienen un saludo. Es love. Eso lo hablaremos en otro... Sí, sí. Porque ya pasemos. En otro programa. Pasemos ya. ¿Qué me tienes hasta los cojones? Aplausos. 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 Aplausos.